muy bien amigos pues estamos aquí en la entrada del desafío de papu papu el jefe de esta zona así que vamos a empezar amigos bien amigos ya estamos aquí en el desafío de papu papu contra el jefe de esta área llamado papu qué onda papu ay caray éste salí bien es salir bien explote excelente ya con eso es más que suficiente una vez tomando ventaja creo que ya es más fácil ganar hay que que hice amigos qué carajos hice ahí y alguien me explique qué carajos hice ahí ok ahí está perfecto no sé qué rayos quise hacer ahí pero bueno vámonos cuidado hay que tener más cuidado con esas plantas carnívoras qué no explotó ya no fue qué fue eso amigos qué fue vamos 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 que el misil le llegue excelente venga vamos 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 todavía se puede y no hay que bajar la guardia buena carrera no 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 casi me voy otra vez con la planta caray última vuelta perfecto malos derrapes aquí amigos qué mal estamos tomando las vueltas ahí pero bueno excelente una dos a caray a qué hora me rebasó no 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 cómo que me quiere rebasar qué suerte amigos qué suerte y llegamos en primer lugar no sé cómo llegué ahí pero bueno hemos terminado con la carrera contra papu papu y gigi amigos